Música Damos inicio a la inauguración del Centro de Atención Primaria para la Salud en Barrio Belgrano. Preside este acto el señor Intendente Municipal del Partido de Maipú, licenciado Matías Rapalini, a quien nos acompaña, el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante Municipal, escribano Javier Santarone, señores concejales, señora Presidenta del Consejo Escolar de Maipú, María Alza, el Director Provincial de Planificación Operativa en Salud, señor Sergio Terlisi, Director Provincial de Región Interior, señor Oguen Fernández, Director Ejecutivo de Región Octava, doctor Mauricio Besteiro, el referente del Área de Epidemiología e Inmunización de la Región Octava, el señor Gastón Rolando, el Coordinador Regional de Salud Mental y Adicciones, de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, el señor Carlos Freitas, el señor Director de Atención Primaria de la Salud, doctor Ramón Nogueira, también se encuentra presente el Jefe de Policía Comunal de Maipú, el señor Marcelo Condoleo, el señor Cura Párroco de Maipú, prevístero Julio Aguiar, señores secretarios, subsecretarios, directores y jefes del Departamento Ejecutivo, autoridades educacionales, judiciales y fuerzas de seguridad, representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales, representantes de entidades intermedias y de bien público, medios de comunicación, profesionales de la salud, invitados especiales, señoras y señores. En este constante trabajo, por mejorar los recursos de la salud y fortaleciendo las entidades barriales, hará uso de la palabra el Director de Atención Primaria de la Salud de Maipú, el doctor Ramón Nogueira. Bueno, muchísimas gracias, todo una sorpresa, no pensaba, bueno, gracias como siempre al señor Intendente que nos ha permitido, con esta inauguración del CAPS, me parece todo un gesto, un gesto en el sentido de la importancia que se le da en Maipú a la atención primaria y en ese sentido yo quiero expresarle en todos estos años que yo he vivido en Maipú, puesto que no soy de Maipú propiamente dicho, he venido de Berazategui, soy un adoptado maipuense, pero con orgullo puedo expresar en una pequeña síntesis lo que he vivido a través de mi vida, que me parece importante lo que significa la atención primaria para mí en este aspecto. En 1988 estuvo el primer centro de atención primaria que fue el centro de Villa Vanelli en nuestra localidad y luego se fueron sumando diferentes centros de atención, el de Villital, el de Barroñón, el de Belgrano y a través de todo ese tiempo hemos ido desarrollando la atención primaria dándole un desarrollo en la palabra porque es la adquisición de capacidades permanentemente nuevas como cuando hablamos del desarrollo de los chicos que primero sostienen la cabeza, después se sienta, después camina, después corre. No sé en qué estamos nosotros en el desarrollo de la atención primaria en este sentido, pero sí en el CAP sabemos que hemos desarrollado. Hoy podemos decir que tenemos un plantel en los centros de atención primaria permanente que está conformado por un asistente social en todos los barrios, una administrativa, una enfermera, que son los pilares y los motorizadores de estos y a su vez una cantidad importante de profesionales de la salud y paramédicos que somos intolerantes. Vamos de sala en sala y con el propósito de este dispositivo que es el CAPS de articular con la gente, articular todo tipo de cosas en el sentido de buscar el bienestar de nuestros vecinos y de nuestra población a cargo. Cada barrio tiene una población a cargo, cada CAPS tiene una población a cargo y a través de los años puedo decir que hemos sido potenciados, hemos potenciado cosas permanentemente y entre ellos hemos dotado hoy en día por ejemplo el avance desde el punto de vista institucional, esto pareciera que fuera solamente delicio, pero esto hace darle un marco al trabajo y un gesto de nuestro señor intendente para el trabajo diario a día de todos los que estamos en estos centros de atención primaria, que buscamos permanentemente articular con la gente en promoción, en prevención, en asistencia y orgulloso de incorporarnos todos los días en tratar de aportar para la calidad de la vida de la gente. Sabemos que el objetivo es realmente utópico si uno lo piensa, pero lo que nos sostiene todos los días y nos da fuerza todos los días es el hecho de tener una meta, una dirección, el saber hacia dónde caminamos y es reconfortante el apoyo que nos da nuestro señor intendente en este aspecto porque hoy inaugurando este centro de atención primaria y los invito a que lo vean, es una manera de, es todo un gesto de lo que representa la atención primaria para nosotros en salud en el municipio de Maipú. y este, bueno, nada más, les agradezco profundamente, quisiera, no es fácil por ahí estar acá y expresarlo un poco más libremente, les llamo y agradecido y un fuerte abrazo para todos y dicen que una alegría compartida es doble alegría. Muchas gracias por poder compartirlo. Invitamos a hacer referencia por ocasión al director ejecutivo de la región octava al doctor Mauricio Besteiro. Bueno, muy buenos días, gracias Ramón, gracias señor intendente, es un honor venir a Maipú y cada vez que venimos, venimos a inaugurar algo como fue en aquel momento la escuela de enfermería en el carro de ella, que tenía la mayor cantidad de inscriptos dentro de lo que es la región sanitaria octava, que somos 16 municipios inclusive Mar del Plata en ella, sin embargo Maipú tenía la mayor cantidad de inscriptos para ese año, se operaba la que tenía el hospital materno infantil, o sea, con esto quiero decir el deseo que tenemos de trabajar en todo lo que es promoción y prevención de la salud por el bien de las personas que vivimos en esta ciudad. Y digo vivimos porque acá tengo familiares, mi abuela vivió acá, así que me siento parte también de Maipú. pero bueno, esto que vemos acá es una representación de lo que está haciendo nuestro gobierno nacional, provincial y municipal en relación a lo que es crear puentes, crear puentes entre lo que nosotros tenemos de algún lado que saber escuchar para poder brindarle a los municipios y lo que hacen los municipios en relación a los programas, cómo poder articular la solicitud de lo que tiene la provincia para poder darle a los municipios y la creación de estos ámbitos donde se puede trabajar, se puede organizar y se pueden idear trabajos en conjunto que van en beneficio de toda la población. Nosotros cuando asumimos la gestión en la región sanitaria octava, nuestro hospital intersonal que es un centro de derivación de alta complejidad también de Maipú y el hospital materno infantil se encontraban en un lugar, en un podio no muy destacado en relación a la parte de Ilicia y a la parte de empleados en la parte profesional. Hoy, después de dos años y nueve meses de gestión, el hospital intersonal tiene inaugurados el segundo piso de terapia intermedia, el cuarto piso para internación de clínica médica, pasamos de 500 cirugías a 700 cirugías, se inauguró en el hospital materno infantil toda la parte de consultorios nuevos, edilicio y también de aparatología en la parte periférica del hospital, se incorporaron nuevos profesionales, tenemos una tasa de derivación importante de todos los municipios y por eso es que de alguna manera nos estamos preparando para poder acompañar a cada uno de los municipios en las necesidades que tenga. Recién hablamos con Ramón de la cantidad de nacimientos que tiene, que son 170 y también está Maipú como uno de los municipios que tiene la tasa más baja de mortalidad neonatal. Eso indica que indudablemente se están haciendo las cosas bien, que se está trabajando en conjunto y bueno, para nosotros estar hoy aquí y representado por el Ministro de Salud de la provincia a través del doctor Sergio Tarlisi que es nuestro director provincial de planificación para nosotros es una enorme satisfacción porque es un respaldo a toda la gestión que se hace desde el municipio, desde la región sanitaria, desde la provincia y también desde Nación. Así que bueno, nuevamente nuestra felicitación y que estos puentes que se crean entre lo que es municipio, provincia y Nación podamos ejercitarlo, llevarlo adelante con el éxito que hoy tiene Maipú en relación a esta inauguración. Así que felicitaciones a todos los estados. Para cerrar la nómina de oradores previstas para esta inauguración cierra el señor Intendente Municipal Licenciado Matías Rapalín. La verdad que allá hará dos años cuando Ramón como decimos todos vino con el proyecto de hacer el camp del barrio Belgrano. Y Ramón era difícil porque había que conseguir los fondos y él insistía vayamos a provincia busquemos porque él sentía que el barrio Belgrano necesitaba tener una seda. obviamente trabajamos fuertemente con Ramón viajando varias veces a la provincia a visitar al ministerio a ver si podíamos conseguir los fondos para poder hacer esto y bueno empezamos hace un año y un poquito más llegó el fondo de infraestructura municipal que es un fondo que nuestra gobernadora con todo su equipo puso a disposición de los municipios para que podamos concluir con obras o empezar a hacer obras que eran importantes para las distintas comunidades y bueno ahí fue cuando nos juntamos con Ramón y les puedo asegurar que el proyecto de Ramón es la mitad porque Ramón quería mucho más creo que ya el segundo piso era poco para Ramón una vez que le vimos el visto bueno pero bueno con eso siempre pensando en que que podía generar más en este ya que le habíamos dicho que es lo que estás necesitando obviamente hay que tener cuidado con Ramón porque así como lo ven pide y una vez y otra vez y otra vez insistente pero bueno la verdad que lo pusimos en el fondo de infraestructura municipal del 2017 agradecer a todos los que han sido partes realmente primero a Ramón porque fue de alguna manera el que impuso a los arquitectos porque armaron todo el proyecto para la mesa porque bueno el proyecto del otro agradecer a todos los empleados municipales en especial a todos los carcuteros del municipio que realmente han hecho una labor que ya la van a ver ustedes agradecerles de corazón realmente en tiempo récord hicieron todos los muebles todo el mobiliario del CAP así que para mí es un agradecimiento agradecer a toda la gente que trabaja en los CAP tanto en el barrio de Grano de Unión de Villanelli de Alvarado de Belgrano de Italia que ellas todos los días están a la atención de toda la gente siempre con una buena predisposición así que tienen que un fuerte aplauso para todos y a todos y a todos los empleados y hacemos con tanto amor a todas las personas y tengo que también hacer un gran reconocimiento a una mujer que realmente nos empuja a todos que todo los lleva adelante y que los sueños van a ser realidad y eso es para vos Gladi me veo que realmente haces mucho por la salud y por la salud y que sabemos que todas las concreciones de muchos sueños las llevás para adelante para Mimí no hay obstáculos ella es objetivo otra cosa y allá va así que gracias Mimí de corazón te lo agradezco y agradecer a nuestra gobernadora porque realmente el trabajo que viene realizando nuestra gobernadora en salud en educación en todos los ámbitos que cada situación se va planteando ahí está nuestra gobernadora dando pelea a todas las situaciones que se van presentando y realmente felicitarla y acompañarla nosotros hemos estado hablando hace 20 días acompañar a esta gobernadora que va contra todo siempre pensando en el bien para todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y también debemos reconocer a nuestro presidente que realmente Mauricio en este momento como él dice estamos en un momento difícil pero tenemos que estar todos acompañando apoyándolo para que rápidamente nuestra Argentina salga para adelante porque no nos tenemos que olvidar de esto todo esto también viene de de nación de provincia y más allá del proyecto sueño que tengamos los maipuenses sin todo el apoyo sería muy difícil así que yo les agradezco tanto a Mauricio Macri como a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal todo el trabajo que vienen haciendo obviamente a toda la gente de salud de la región octava que siempre tenemos respuesta y siempre nos acompañan a Owen Fernández que realmente es el coordinador de la atención de los municipios siempre que tengo una inquietud ahí está Owen escuchándome largas horas así que te agradezco a Owen para también acompañarnos y bueno decirle a la comunidad que aprovechemos este lugar que es para ustedes que lo tenemos que disfrutar entre todos y bueno seguramente no solamente va a ser la gente del barrio Belgrano sino también de los distintos barrios que van a asistir y bueno también creo que va a estar el CPA así que cuando también vamos a incluimos al CPA porque ellos según decían que estaban excluidos que los habíamos sacado del hospital pero bueno ahora los incluimos tenemos un corazón grande como decimos así que bueno a seguir trabajando y a seguir soñando porque los sueños como decía hoy en la mañana que Madera soñó con Maipú con las cuatro plazas y todo bueno tenemos que seguir concretando ese sueño que Maipú tenga los cuatro bulevares que si Dios quiere obras públicas y servicios públicos para el fin de año o el año principio del año que viene vamos a tener los cuatro bulevares y Maipú va a tener el paseo pero más grande ahora no va a ser de la plaza sino de las cuatro plazas de la acera de Alvarado de Quintana y lo que es la fuente de agua que eso era una quinta una quinta no era una una plaza originalmente después se puso el agua así que sigamos disfrutando todos los logros y sigamos acompañando a todo lo que se viene haciendo en Maipú desde ya muchas gracias agradecer también a todo mi gabinete porque realmente todo el apoyo de ellos es muy importante y agradecer también a la empresa que tomó en un punto difícil esta obra porque tuvimos problemas pero saben que todos empujamos para adelante y se pudo lograr así que agradezco también a la empresa a disfrutar ahora a darle la bienvenida a este cap que se viene para quedar gracias a todos invitamos al señor cura párroco para que bendiga las instalaciones bien como escuchábamos recién no solo bendecimos las instalaciones sino también las personas que trabajan que trabajan en ella y también todos los destinatarios del mismo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia y la paz el amor de Jesús que pasó haciendo el bien y sanando a los enfermos estén con cada uno de ustedes el Padre de misericordia y Dios del consuelo que por medio de su Hijo nos alienta en el Espíritu Santo ama y bendice de un modo especial a los que se encuentran atribulados a los enfermos y a todos los que lo atienden y sirven a los enfermos los enfermos en efecto no solo completan en su carne los dolores de Cristo sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia sino que además representan en cierto modo el mismo Cristo que afirmó que está presente en los enfermos y considera como dirigida a sí misma a sí mismo cualquier atención que se tenga con ellos es justo por tanto que imploremos la bendición divina sobre los enfermos que asisten a este lugar y sobre aquellos que atenderán jerezosamente y por tanto también a este edificio destinado a su cuidado Señor Dios nuestro cuyo Hijo movido por la fuerza del Espíritu Santo sanó nuestras enfermedades y dolencias y al enviar a los discípulos a proclamar el Evangelio les mandó que visitajen y sanajen a los enfermos concedenos por tu bondad que todos los que asistan a este lugar encuentren un trato humano y unas atenciones llenas de solicitud por parte de los médicos y sus ayudantes y que al salir de aquí recuperada la salud del cuerpo y del espíritu alaban para siempre tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor bendecimos entonces la puerta de este lugar bendiciendo todo el edificio y a todas las personas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el nombre de nosotros que hay a base de tu voluntad que la tierra nos bendiciera damos hoy nuestro mal que cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación y libra la que mal amén que el Señor esté con ustedes que descienda la bendición entonces para todos ustedes de Dios es Padre Hijo y es Pez de tu Santo Amén invitamos a efectuar el corte de cintas al Señor Intendente Municipal al Señor Director de Atención Primaria de la Salud y al Director Ejecutivo de Región Octava Los invitamos a descubrir en este caso la placa del lugar también se encuentra el Intendente Municipal el Director de Salud el Doctor Sergio Ternici si se quiere acercar también Director Provincial de Planificación Operativa en Salud el Señor Coordinador Regional de Salud Mental de Adicciones el Señor Carlos Fleitas si se quiere sumar y el Director Provincial de Región Interior el Señor Owen Fernández ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.